Primero que nada, yo creo que tú sepas que imagínate que esto no es el inicio de la conversación, pero para mí es un privilegio tenerte aquí en la mesa, principalmente como mi primer invitado quisiera yo pensar de este nuevo formato en el cual voy a tener conversaciones de uno en uno. Se cae de la mata de sí, viejo, que por decisiones que tú tomaste hace muchísimo tiempo y el efecto dominó que había comentado cuando te estaban mandando la minuta de cómo quisiera que este episodio vaya, tengo que recalcar lo mucho que las decisiones que tú has tomado en tu vida han impactado no solamente la vida mía, pero de muchísima gente que yo conozco y de muchísima gente que yo no conozco. Y tienen que ser cientos de miles, tienen que ser más personas de las que tú mismo te imaginas. Y por suerte, para mí suerte, creo que hoy es el día donde me he sentido más relajado haciendo coro contigo, porque de donde yo vengo, me imagino que tú lo puedes percibir así también, tú eras un dios, tú eres dios, estábamos ahí en todo lo que estábamos haciendo en el proyecto y tú eres Teo Galán Jr., ¿tú entiendes? Donde por más humano que yo quiera hacerte ver, tú eras Teo Galán Jr. Y hoy quizá tengo el privilegio de tenerte aquí y te siento casi como si fuera un hermano de otra madre, brother. Qué bueno, gracias por venir, gracias por acompañarnos el día de hoy, este rincón en el internet me gusta llamarle a la mesa. Yo quisiera saber un poquito más de ti. Y imagínate que tú me estás respondiendo esta vaina, como que somos pana, porque yo de verdad, quizá no me sé la historia real, quizá me sé la historia que se contaba brevemente para las grandes audiencias. Entonces, ¿quién es Teo? ¿Dónde nace Teo? ¿Y cómo tú terminas aquí? Antes que nada, mira, con todo lo que tú estás diciendo, se me paran los pelos. Cualquiera se siente bien aquí contigo, con tu forma de edificar, con tu forma de hablar de uno. Muy cool. Y para mí es un placer ver el Giovanni que comenzó, no solamente con nosotros en el proyecto y el negocio, pero trabajamos mucho juntos, tú y yo. Sí, 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 inevitablemente. Me ayudaste mucho con, bueno, yo quiero decir que tú, tú estabas muy adelantado a tu tiempo, con lo que es video y todo lo que tú me hacías, nadie estaba, o sea, mi inicio no estaba adelantado, la gente me decía, no Teo, tú estabas adelantado para tu época y no era por mí, era por Giovanni. Ustedes todavía están usando mucho de ese contenido y yo me alegro, la verdad que sí. Sí, 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 no, tú estabas muy adelantado, tu forma siempre, tú siempre te ganaste a todo el mundo del equipo, a todo el mundo te quería mucho, yo te tenía mucho cariño. Gracias a Dios, y aquí cae la engracia a esta gente, obligado. Así que nada, thank you, para mí un placer y qué cool cómo se dio esto, porque literalmente era yo que estaba en un momento, estábamos en una convención el domingo, estábamos en un evento donde me pensé en ti y papi siempre me ha enseñado, cuando tú piensas en alguien, escríbelo, ¿verdad? Qué bonito, loco, qué bonito. Y yo quiero que tú sepas que yo me sentí tan identificado porque lo hago también. Y cuando lo hiciste, cuando vi que tú me escribiste y dije, no viejo, pensé en ti, me pregunto si a mí me sale hacer ese tipo de cosas por esa cultura que ustedes nos inculcaron. Me pregunto si realmente eso es mío o fue algo que aprendí trabajando con ustedes. Entonces, ¿de dónde tú naces? ¿Qué edad tú tienes? Dame un poquito de eso. Nada, yo tengo 35 años de edad. Estamos hablando de eso ahora. Yo nací en Brooklyn, New York. Padres inmigrantes que se fueron a Estados Unidos buscando oportunidades. My papi tiene una historia que ojalá que hasta tú le invites a ello un día. Me encantaría. Wow, demasiado. Sería muy interesante. Yo no tengo torque todavía, pero vamos a tinar para allá. Tú tienes, tú tienes. Pero ellos se fueron a Estados Unidos buscando oportunidades. Papi hizo todo tipo de trabajo, portero de discoteca, factoría, lavando platos en un deli. Mami trabajó en factoría, mami trabajó en salón de belleza. Y siempre buscando oportunidades. Ahí ellos crecieron. Cuando yo ya nazco, están ahí buscando cómo crecer y llegan a tener dos negocios de carro, dos días de carro. Yo soy hijo de padre dominicano en Nueva York. Brooklyn, New York. Yo me dio Dominican York. Sí, claro. O sea, Dominican York. Y nada, ahí comencé hasta el quinto grado de primaria. Luego de ahí, que me encantó mi época de Nueva York. Fue una época en la cual yo aprendí mucho. Me identifiqué. Yo era muy New Yorker. Sí. En una parte mía, yo soy muy New Yorker. Tú sentías que tú eras más de allá que de aquí. Sí, sí, sí. Brooklyn, New York. Era que representan. Con el acentico y todo. Con el acentico y todo. Después nos vamos. Májee y papi comienzan ellos en el negocio de Amway. Papi estaba un poco... Papi estaba cansado de estar cansado. Estaba con los dos negocios de carro. Había logrado lo que él buscaba, pero llegó a un punto donde estaba buscando algo diferente. Era padre de tiempo parcial, esposo de tiempo parcial y quería algo diferente. Papi comienza el negocio. Se hace libre con el negocio a los dos años. Vende los negocios de carro. Y queriendo salir de Nueva York, porque sabe que Nueva York tiene como un lifestyle de mucho work. Se formó a Florida. Ahí se van para Florida. Después me voy para Miami. Comienzo yo ahí en Miami. Mi vida en middle school, en Miami. Joven, al fin, no queriendo irse de New York. Voy a Miami. Estamos ahí. Igual, están ahí construyendo su negocio de Amway y ellos. Yo ahí en mi middle school. Jugaba mucho vaquebol. Mi deporte favorito es el vaquebol. Sí, claro. Eso tú lo sabes. Jugaba mucho vaquebol ahí. Yo era más blanquito en Nueva York y desde que me fui a Miami me quedé morenito por el sol. Y luego a mi abuela le da cáncer aquí en la República Dominicana. Y gracias a que papi era libre con el negocio, él tuvo la oportunidad de decidir junto con mami, vamos a mudarnos a la República Dominicana para vivir los últimos meses de su mamá, de mi abuela, junto con ella. Ahí venimos a la República Dominicana. Se supone que era algo temporal. Eso era otro move. Después de tres años en Miami, hacemos esa muda de la República Dominicana. Para mí eso era... Y yo casi no hablaba mucho español. Todavía se me complica un ching. ¿Tú has visto? No, pero no todavía. No hablaba mucho español. A mí ya tú sabes, me tripearon mucho con el inglés. Los primos míos incluso me decían Bobelto. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Me tripearon en fila. Aquí aprendí el español. Aquí está. Lo bueno de... Aunque yo no quería venir, lo bueno de aquí es que aquí uno aprende el tigraje dominicano. Sí, claro. También uno poder conocer. Y yo le doy gracias a Dios como todo se dio. Porque yo le doy mucha gracia al tiempo que vine aquí a Dominicana. La cultura, el conocer mis raíces, etc. Pero aquí estaba yo en el colegio. Ahí fui yo primero al colegio, mi colegio. En español, después de ese año, creo que me chancearon. Y le dijeron a mami, pero mira, pero ya lo hago a un sitio bilingüe. Está gringo el hijo, tú y yo, en verdad. Está muy gringo para esto. Lo vamos a chancear este año, pero... Y nada, me voy para la ABC. Después yo mi último año me voy de vuelta para Estados Unidos para buscar algún tipo de beca, para ver qué pasaba. Claro. Eso, me voy el último año para Orlando, Florida. Ahí yo vivo con una tía de cariño mío, que realmente era una socia de mami y papi del negocio cuando estaba en Miami. Claro. Que vivía en Orlando y me voy para allá. Vivía allá un año, un año en Tampa, Florida, en USF, Universidad de South Florida. Ahí estudié mass communications, comunicación máxima. De masas, claro. Ajá. Y nada, después de un año, vengo para acá de vacaciones. Allá intento el negocio de AMO y allá. Claro. O sea, allá yo en un momento, yo vivía 18 años, universidad, 60 mil personas, aquí yo me voy a burlar con ese negocio. Andaba con mi cola. Claro, tenía los cabellos largos. Largo, con una colita. Hasta hice un chingiquete de modelaje. Ya tú sabes. No, ya tú sabes. Alguien me dijo una vez, con tus cabellos, tú podías ser modelo. Y me metí ahí como en ese mundo por unos meses. Y no duró demasiado tiempo. Bueno, cuando yo me vi en un momento, como con un grupo de modelos, en una escalera, así agachado, con una vaina de leopardo, así, y vaina. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que yo hago aquí? Exacto. Y nada. Entonces, pero tuve esa época también. En el negocio fui a par de reuniones, pero no lo tomé en serio. No hice nada con eso. Vengo de vacaciones. Y me quedo. O sea, me hacía falta mi familia. No sé, pero me quedo aquí. Aquí comienzo después, entró a UNIBE. Era también todavía medio cambio. Aquí era interesante, porque yo vi, como yo lo viví, fue donde yo más vi como el mundo del estatus. Que había como que todo bien separado, bien cositas. Claro, una jerarquía bien pronunciada. Bien pronunciada, sí. Porque en el colegio, como era uno chamaquito, y es con la imagen del colegio de uno, uno no lo sentía tanto, pero la necesidad como que veo, como gente mira, como todo es diferente. Y yo con mi, imagínate, yo ya damos con mi cola, todavía medio Dominican York, así, vaina. Pero hice mucho amigo, me encantó estar ahí, conocí mucha gente, gente muy cool ahí en UNIBE. Y estando en UNIBE, en un momento, comienzo yo en el negocio. O sea, yo veo, más que nada, a mí nunca me interesó el negocio. No era nunca lo que me llamaba la atención. Lo había intentado antes. También estaba la cosa de que, oye, papi, un verdugo en eso. Si yo arranco en eso y no lo hago bien y quedo mal, después... Más de decir que el hijo de don Teo no sirve. No sirve para eso. Yo dije, nada. O sea, siempre tenía como esa cosita, pero llegó un momento a los 22 años que creó un momento de como de conciencia. Claro. Y papi siempre dice que la conciencia, el darse cuenta en la vida, es un mandato de la vida, darse cuenta. O sea, wake up. Papi siempre dice que hay mucha gente que viven en la vida dormido. Y nunca despiertan. Entonces, yo tuve un momento como de despertar a los 22 años. Como un momento donde yo veo cómo vivía la mayoría de la gente. Yo veo cómo la mayoría de la gente vivía en una rutina. Yo veía cómo la mayoría de la gente su rutina lo dictaba cómo generaban dinero. Claro. Sin importarle que fuera lo que le gustaba o no le gustara. Pero el paquete completo que no me gustaba, del estar detrás del dinero. Claro. Yo veo a la gente en los tapones, en la mima y viviendo en automático. Uno no se da cuenta. Tú ves en la mañana cuánta gente van apasionado a su trabajo. Y no era mucho. Y después yo recuerdo que yo llego un martes, 10 de la mañana, a mi casa. Veo a papi ropa de gimnasio acotado. Mami en pijama, en la computadora. Y yo siempre veía lo mismo. Like every day. Todos los días yo llegaba a veía lo mismo. Pero este día como que... Papi, explícame. Ese día te di una galleta. Me di una galleta. Papi, explícame otra vez el negocio ese. Que obviamente es algo que yo no he entendido. Yo viví en una casa que vivía del negocio que hacían ellos. Desde que tengo 5 lo hacen. Desde que tengo 7 viven de eso. Desde que tengo 7 tengo padres de tiempo completo. Desde que tengo 7 tengo padres que viajan en el mundo con un estilo de vida de libertad total. Que eran equipo. Que empecé a verlo a ellos equipo en su proyecto. Sin embargo, nunca me interesó. Pero en este momento dije, ah, let's go for it. Ahí comencé. Y después el reto de historia, yo creo. Historia. Y precisamente por eso yo quería arrancar como por esa esquina, loco, de tu pitch. Porque conozco muy poco... No conozco a nadie, Teo, quizá, que haya podido vivir la experiencia de vida que tú has vivido en el orden que tú la has vivido. Y quizá las experiencias que tú te has permitido vivir. No sé si es resultado del negocio o de la mentalidad que tuvieron que adoptar para poder hacer el negocio en orden. O sea, yo no tengo otra persona que yo me pueda sentar aquí y hacerle preguntas como la que yo pudiese hacerte a ti. Y a veces me pregunto, Teo, cuando te llevan a episodios, a programas como este, ¿qué tanto tú sientes que, cómo lo moldeo, qué tan tenso te ponen este tipo de cosas? Tú sabes que este tipo de conversaciones tienden a ser tan delicadas que por un tiparate que tú digas, tú te pones con un problemazo. Y quizá hasta por eso, abordar este tipo de temas es súper tedioso, hasta para gente que ya ni hace el negocio. Porque empatizan con la gente que sí lo está haciendo. Y dicen, ¿cómo yo voy a involucrar a esta gente? ¿Cómo yo voy a decir esto o aquello? Cuando a esto le va a afectar el plato de comida a tanta gente en su casa. ¿Cómo tú lo manejas eso? Nada, te haces loco. Improvisa. Sí, yo, o sea, yo, uno, a programas como este. No, porque esta es tu casa. Gracias. Que tú puedes decir lo que tú quieres, sino como tú quieras. Yo, yo nunca he estado. O sea, por ejemplo, yo sí, con un muy, muy buen amigo que me entrenó una época y tiene su, su podcast y su cosa que se llama Hamid. Yariura, no sé si tú conoces a Hamid. No, no sé. Bueno, Hamid tiene su podcast y su cosa y con él siempre hemos cuadrado para hacerlo. Hicimos como una pre, tenemos pendiente de hacerlo. O sea, ese iba a ser mi primera vez. Claro. Y yo usualmente me han invitado así, pero como que no, no sé, no es mi enfoque quizás. Claro, claro. Y hoy estoy aquí por la forma en que nos sucedió. Parecía destino, parecía destino. Este va a ser mi primer podcast de verdad full, o sea, full. Qué bueno, porque a mí me gustaría que la gente sepa que a mí no me interesa si te pregunta sobre el negocio, ni de qué opina fulano. A mí me gustaría saber un poquito más de ti. Thank you. Y sobre todo, Teo, sabiendo qué tiempo pasó desde el 2014 hasta acá. Es de tu primera conversación de la mesa. One to one. One to one. Contigo. Primera. Sí. Y este es mi primer podcast. Bienvenido, loco. O sea, que me da... Bienvenido. Mi pregunta es, Teo, tú sabiendo todo lo que tú has tenido que sufrir, no solamente los beneficios que tú has vivido, y sabiendo lo que dice Jim Rohn del precio que hay que pagar para tener las cosas que uno tiene. Si tú hubieses sabido el precio, todo lo malo rato que tú has pasado, al haber tomado esta primera decisión, sabrá de ir a hacer cuándo, ¿tú lo hubieses pagado de nuevo? Yo hubiese pasado por el doble para poder... y lo hago. Sí. Worth it. Wow. Worth it. O sea, si yo supiera que tuviera que pasar el doble... Del trabajo que pasaste. Del trabajo que pasé. O de cualquier dificultad, o de cualquier momento de duda mental, porque muchas veces el trabajo principal de la gente, más que lo externo, es aquí. Es mental, claro. Es mental. O sea, todo lo externo es lo que dice papi. Lo de afuera no importa. O sea, no importa lo que pasa. Es lo que pasa dentro de ti cuando pasa lo que pasa. Claro. Bien estoico de su parte. Sí, muy estoico de su parte. Entonces, papi siempre dice eso y eso es. O sea, más que nada ha sido cosas mentales. Pero sabiendo... Incluso yo ahora no estoy donde yo quiero estar. Sí. Sí, sí, no, no, ni cerca. O sea, y la mayor parte de mi tiempo en el negocio y el proyecto ha sido más fracasos que ganar. Que victorias. Que victorias. Gracias. Ha sido más de eso. ¿Tú me entiendes? Ok. Pero es lo que fortalece a uno. A veces en el momento uno no entiende por qué cosas pasan. Y después con el tiempo uno no lo va a decir. Ah, ya. O sea, yo mismo veo que donde yo... Yo no estoy ni cerca donde yo quiero estar. O sea, la mayoría de las veces... La mayoría de las veces yo no he estado donde quiero estar. ¿Y tú sientes que este estar donde quiero estar se mantiene cambiando constantemente? ¿O es algo que tú tienes definido de hace mucho tiempo? Yo tengo una... Hay una gran parte de un destino. Y un destino, o sea, es para tener una dirección. Claro. Pero nunca hay un destino. Uno ya se da cuenta en el tiempo que el famoso cliché de el camino... Claro. Literalmente... Es real. Literalmente el camino. Pero en la dirección en que yo voy, sí evoluciona el cosas... El... Formas de pensar y formas de ser camino a... Ok. Puede cambiar el por qué de vez en cuando. Ciertos por qué. Pero yo tengo un destino. O sea, yo sé que... Yo tengo un sueño, una meta bien claro. Y esto ha sido así por... ¿Cuánto tiempo? Y lo pregunto, para darte un poquito de contexto... Por las conversaciones que he tenido aquí en la mesa... Parece que no importa qué tan bien definido tengamos donde quisiéramos dar. A veces nos despertamos. Y no tenemos idea si realmente queremos ir para donde creemos que queremos ir. O pareciera como si a veces se nos olvidara lo que queríamos. Como tú te despiertas un día y tú dices... ¿Para qué yo estoy haciendo todo lo que yo estoy haciendo? Y me pregunto... Luego de que ya el dinero no es un problema... ¿Qué tipo de cosas la gente persigue? En sí... Mira, yo comencé el negocio quizá por dinero. Yo comencé por libertad. Pero después en el tiempo uno va haciéndolo. Nuestro negocio tiene una modalidad de que es muy de persona. O sea, es muy de corazón en corazón. Claro. Fundador de Amway. Y sé que no vamos a entrar mucho en el tema de Amway. Pero fundador de Amway. Rich DeVos. Una persona que yo leo de él y... Una locura. O sea, lo más... No he leído ni sabido de una persona tan como él. O sea, yo le digo a la gente que tú hagas o no hagas el negocio de Amway. Lee sobre ese pana. O sea, ese pana sus principios, su valor, su forma con la gente. De que él tenía una empresa de qué sé cuántos miles de empleados. Y él pasaba por todos los departamentos a saludar a todo el mundo por nombre. O sea, la persona que era. Pero en sí, él tiene un libro que se llama Capitalismo Solidario. Donde él habla que el capitalismo real es un capitalismo solidario. Donde uno no solamente tiene... Uno, you take responsibility. Tú tomas responsabilidad de pararte en tus propios pies. Pero tú ayudas a la gente alrededor en tu camino. Y él habla de cuidar el medio ambiente. Y estamos hablando de back in the day. Entonces, y el subtítulo de ese libro se llama Personas Ayudando a Personas. Tú mencionaste algo muy interesante del ripple effect. Del efecto dominó. Del efecto dominó. Y cuando hay un negocio con un efecto dominó de persona en persona. Basado en persona. Claro. Se va evolucionando. Hay un propósito que viene un poco más... Tú lo podías pensar. Estamos chillin' que el diablo aquí. Estamos chillin'. Es un propósito más... No sé si trascendental. Pero que va como más allá de uno. Aunque en muchas épocas... O sea, es de uno. O sea, yo tenía mis épocas donde hoy en día, mirando para atrás, me la creí. En el momento cuando uno se la cree, uno no cree que se la cree. ¿Yo estaba ahí? Tú estabas ahí, tú estabas ahí. ¿Qué? Ah, pero porque yo tengo tantas preguntas. Pero me parece fenomenal yo que lo veía desde afuera. Y quería preguntarte si tú crees que ese periodo 2014, 2016, fue la... Yo en mi cabeza, porque fue el tiempo que tuve. Creo que fue la época dorada. Para mí. Porque yo estuve ahí en ese periodo nada más. Tú tuviste tu actuta. ¿Entiendes? Mi pregunta es... Lo que para ti en tu cabeza fue la época dorada, ¿qué tiempo fue? No sé si es ahora y tú tienes... No sé si tú tienes... Para mí la época dorada no ha pasado. ¿Qué? Sí, no, no, no. Es que... Y eso tú lo dices porque tú sientes que tienes que decirlo o porque tú sientes que se pone mejor. Genuinamente. Genuinamente, yo siento que en lo que la gente ve, o lo que uno creyó que fue la época dorada a una pequeña escala... Porque fue una pequeña escala. Eso fue aquí en República Dominicana, Santo Domingo. Claro. Éramos un grupo de chamaquitos. O sea, uno, ¿sabes? O sea, uno estaba inmaduro. No entendía mucho del mundo todavía. Y yo tenía sueños... O sea, y no leí ni cerca lo que yo quería. Claro. Pero hoy en día yo me doy cuenta que yo no estaba preparado para lo que yo quería. Y quizá ninguno de nosotros tampoco. Y quizá... Quizá a la hora de yo abordarlo como la época dorada tiene muy poco que ver con el negocio. Muy poco que me con el negocio. Tiene todo que ver con cómo se sentía ser parte de... Exactamente. Teo, tú entrabas... Tú entrabas levitando, loco. La gente hacía ovaciones. Y así mismo, todas las personas que estaban en la cima. Que si Darío, que si Ernesto, que si Puri. Wow. Que a pero ser parte de todo esto. Entonces mi pregunta con todo esto era... ¿Cuál era el precio que se pagaba para ser parte de esa élite dentro de ese grupo? O sea, las cosas que ustedes pasaban, que eran vainas que pasaban porque ustedes eran pana y no eran socios de negocio. Son cosas que nadie va a saber nunca. Yo creo que la gente no sabe, y solamente lo digo para dar contexto, que yo te llegué a acompañar varias veces de viaje. Sí, sí, sí. Suponemos que la gente tiende a decir, y así repetimos, que no queríamos abordar mucho sobre el negocio. Porque no es el tema. Pero en algún momento tú me dijiste, Giovanni, me voy para Nueva York cinco días. Tú te vas conmigo, te voy a cubrir todo y tú me vas a grabar en lo que yo hago eso. Sí. En una época nadie hacía esa vaina. ¡Dios mío! No te acuerdas. Oye, yo estoy muy agradecido con mi vida. Yo creo que tú sepas que a mí un pana me dijo una vez, Giovanni, tú te vas conmigo cinco días para Nueva York, yo lo voy a cubrir todo. Tú me grabas. Da la casualidad que eres tú. Tú sabes. Pero eso me pasó. Sí. Y pasó más de una vez. Que si fuimos a Pittsburgh, que si fuimos a Las Vegas, tú te fuiste con un coro de tigre, loco, para Las Vegas. Y ustedes se dieron el lujo de llevarse un pana que los grabe a ustedes, hacer su loquera. Sí, sí, sí. Y hay proof, hay evidencia. No, yo tengo videos que nunca vieron a los del día. Yo creo que tú sepas que en ese viaje que tú hiciste a Nueva York, loco, tú fuiste a comprarte un saco que tú usaste una vez, y ese saco te costó 8500 dólares. Y yo grabé esa factura. Yo la grabé. Y esa vaina se quedó grabada no solamente en mi cámara, se quedó grabada en mi cabeza por siempre. Wow. Mi pregunta es, ¿cuál era el precio a pagar para uno poder hacer este estilo de vida? Porque yo no creo que exista algo como dinero fácil. Yo creo que se cae de la mata. Sí. Decir que eso no existe. Sí. O sea, ¿qué tanto tú sientes que tú tuviste que sacrificar si tú tuviste que poner sobre la mesa la cosa que tú realmente cediste para que ese estilo de vida tú lo puedas vivir? Nuestro negocio. ¿Ok? Eso que pasa es que de afuera, la gente ve algo de afuera y ve la mala parte de superficie. Y es como en todo. O sea, tú ves de afuera el surf y tú ves, ah, van a hacer una tabla montándose una ola. Claro. Tú me digas, pero tú no entiendes detrás de hasta que tú surfeas y tú estás ahí y tú dices, mira, hay una parte medio espiritual del surf, hay una parte que hasta va con la vida, que tú aprendes muchos principios hasta de la vida y de éxito. Claro. De paciencia, de esperar, de conjuntar la ola, aprovechar la ola. Y así está en muchas áreas de la vida. La gente ve la cosa en superficie. O sea, con otro negocio, la gente ve un negocio, por ejemplo, de productos y de gente, dicen, para usar el vocabulario que dicen, metiendo gente, reclutando gente. Claro. Y es más de ahí, o sea, yo lo veo diferente. Oh, era mucho más complejo que todo eso. Entonces, ¿eso qué pasa? El negocio tiene algo de que es muy enfocado en personas, ¿verdad? Sí. Y es con el principio, dos principios principales. O sea, uno, el poder de una oportunidad. Entonces, y te lo voy a llevar a lo que tú me estás preguntando. Claro, claro. Para darle como un... Rich DeVos y J. Van Andel, fundadores de Amway, en 1959, después de una gran guerra que había, época posguerra en Estados Unidos, época de construcción en Estados Unidos, de crecer, época de emprendimiento allá, de que ahí se volvió a construir una gran parte de Estados Unidos. Fue un boom en Estados Unidos. Y ellos decían, we want to be in business for ourselves. Queremos tener negocio por nosotros mismos. Y entendemos que la mayoría de la gente quisieran comenzar su propio negocio. Claro. Si tuvieran la oportunidad de poder hacerlo, lo harían. ¿Qué tal comenzar un negocio que ofreca una oportunidad? El producto principal de Amway no es el producto de Amway. Y lo que siempre da diferencia a Amway dentro de su industria, dentro de su mercado, es que ellos no vieron, ah, aquí hay dinero, vamos a ganar dinero con gente y productos. O sea, ellos comenzaron con el principio y la idea de qué tal comenzar un negocio que ofrezca una oportunidad de negocio. Claro. Para cualquier persona. Sin importar de dónde viene, sin importar el sexo, sin importar su color, sin importar su religión, una oportunidad. Y tú te pones a pensar, y el producto intangible más importante que todo el mundo desea es una oportunidad. Claro. De que la gente aproveche o no, pero lo que más la gente quiere, para lo que sea, sea para comprar una lavadora, sea para pagar deuda, sea para más tiempo, sea para lo que sea. Lo que la gente quiere es una oportunidad. So, ellos tienen uno, ofrecen una oportunidad. A mí es una locura. Dos, un negocio enfocado en no solamente tener una oportunidad, pero más personas ofreciendo una oportunidad. ¿Tú me tienes lo que decir? Entonces, eso tiene dos cosas. Uno, oportunidad. Y dos, el de persona en persona. El ser humano fuimos hechos para servir al ser humano, para aportar al ser humano. Por eso, cuando tú estás aquí en la República Dominicana, tú estás en la calle, tú estás en tu carro, viene alguien a, quizás, pedir dinero. Cuando tú das, you feel good. Sí, claro. Te sientes bien. Cuando tú no vas a dar, la mayoría que hacen, hasta medio como que se hacen como que no está ahí. ¿Y tú pudieses pensar que esa sensación de sentirnos bien cuando hacemos algo por lo demás está directamente atada al ego? ¿O tú crees que hay algo dentro de nuestro ADN que lo hace desligadamente? Daba una parte del ego, obviamente. O sea, hay gente, hay gente, uno se siente bien cuando uno ayuda. Uno se siente bien con uno mismo. Me pregunto qué tanto tiene que ver eso con alguien más. Sí, sí, sí. Pero eso no es ni bueno ni malo. Eso es porque tú deberías sentirte bien haciéndolo bien. Tú me entiendes. O sea, y está bien. Entonces, sí puede haber como un ego, pero por lo menos es una buena forma de ego. ¿Tú me entiendes? Si tú lo estás haciendo del corazón para poder, de verdad, servir a ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Son otro negocio, un negocio de persona en persona. Ahora, ¿qué pasa? O sea, las personas son diferentes. Las personas tienen diferente forma. Las personas, las personas usualmente no tienen empatía una con el otro. Hasta gente que dice que tiene empatía, pero después hablan quizás de que no, pero esta gente, los ricos, o esta gente, los fulanos que hace tal cosa mal. Entonces, ese no está teniendo empatía. O sea, este que hace daño al medio ambiente, esa gente no está teniendo empatía con que esta gente, esta persona no tiene la información que tiene ellos. O sea, es mucha gente no teniendo empatía. ¿Verdad? O sea, ¿qué pasa? Que es un negocio donde tú tienes que aprender poco a poco y lleva tiempo. Y fue lo que quizás más me costó llevar tiempo. Es comenzar a tener una empatía. O sea, ¿tú me entiendes? O sea, yo quiero creer que yo soy más humano hoy. Quiero creer que en la época dorada. Que en la época dorada, claro. Que tú me cuentas. O sea, que me estoy preparando mejor para lo que viene. Estoy creando una mejor, porque estoy entendiendo más. En algún momento dentro de ese periodo, ¿tú pudieses decir que tú te sentías invulnerable? Como si tú tuvieses un chaleco antibal en el pecho todo el tiempo. Sí, sí, sí. O sea, yo estaba... ¿Eso qué pasa? Comienzo el negocio. Uno, una oportunidad. Yo vi la oportunidad. ¿Verdad? ¿Eso qué pasa? El negocio tiene una forma de, en número, trabajar en ti. ¿Por qué? Eso. Aquí viene... Entonces, volviendo a lo que tú me estabas preguntando. Claro, pero mi pregunta es full en la parte social. En la parte que no tiene nada que ver con el negocio. Tiene que ver con ahora estamos en la calle gastando dinero. Pero comento, Tigre, es que... Oye, comienzo el negocio. En esa época, Amway no era tan atractivo. O sea, hoy en día tiene que... Excess. Hoy en día, los productos son cool. Pals de proteína. Hoy en día es online. Aplicación. Tú lo pides. Te llega a tu casa. En esa época era... Yendo a un centro a buscar detergente y entrega detergente. ¿Verdad? Pero yo vi la visión en grande. En grande del negocio. Pero el punto es que yo comienzo. Eso primero, ¿qué pasa? Que el negocio te lleva a tú retarte y a tú perder mucho ego. De un principio. En diferentes etapas, de diferentes formas. O al principio, por ejemplo. Ya, ok. El negocio tiene algo de que es controversial. Bastante. Muy controversial. Yo quisiera saber cuánta gente ya se fueron del episodio. No me iba a saber. Sí, puede ser. X, lo esperábamos. Es controversial. O sea, hay gente que tiene una... Una preconcepción. Una perspectiva, una preconcepción, paradigma. Y está bien. Cada quien, según cómo va criándose. Claro. ¿Qué pasa? Yo comienzo un negocio donde uno... Yo lo entiendo. Yo entiendo que uno, cambiando uno lo consume. Se consume lo mismo. Vendiendo mucho o poco. Y creando una red. Al igual que hizo Facebook. O sea, porque no es reclutando gente. Yo lo vi como expandiendo McDonald's. Yo dije, oye, si Facebook fuera una red de media de likes, una red de consumo. Así fue que yo lo vi, ¿verdad? En algún momento te fue contraproducente el hecho de que pasé un proyecto, para ponerte un ejemplo, que depende de que tú te desprendas de tu ego. Este mismo proyecto te estaba llenando tu ego en un buen periodo. ¿Cómo jugó tú en tu contra? Ahí exactamente es donde me gustaría. Y lo digo porque genuinamente, a veces yo te iba acostado en mi cama, en algunos momentos de mi vida, y yo decía, yo no sé cuáles de los sábados que íbamos para allá, Teo quizás iba para su casa. Y lloraba en su casa. Yo dije, es que Teo lo veo tan endioso. Y me pregunto, ¿qué pasará en la vida de Teo, que lo ha sido humano, que probablemente él esté ocultando de todo el mundo? Y no te estoy diciendo que me digas qué era, sino cómo jugaba esto en tu contra. No, y voy ahí, voy ahí. Entonces mira, yo entro al negocio, comienzo entonces a que, a trabajar, el hablar con gente, y uno, como yo lo entendía, yo le llegaba al proyecto, para mí, lo que yo vi. Claro. El comenzar a ir en contra de la corriente. La mayoría de la gente tenía una percepción negativa del negocio. Entonces ya tú comienzas desde un principio a experimentar lo que es el rechazo. Eso desde el principio. O sea, no es a Mateo, es todo el mundo. No, todo el mundo da eso, que te cierren una puente en la cara. Todo el mundo que entra en el negocio de amo y tiene que venir, y no el rechazo. Eso me forjó el carácter, porque tú sepas. A cualquiera. A mí. A cualquiera. Y te da originalidad. Porque en el momento, la parte más difícil del negocio de amo para la gente es que no superan el rechazo. No superan el que va a haber gente que sí, va a haber gente que no, y que eso te va formando, te va fortaleciendo, como tú dices, te fortalece el carácter. Y principalmente porque tú vas a pasar rechazo en mil otras áreas de tu vida. Que tú te puleneta, que estás tan desligada de quién tú eres. Hace que cuando cualquier jeba te rebote. Tú imagínate. No importa. Nada más tengo que tocar nueve puertas más. Sea una jeba, sea lo que sea. O sea, nada más esa escuela del negocio. Y qué pasa, que es masivamente. Porque una jeba es un fin de semana, un día, otro día. Esto era todos los días, yo hablándole a gente que yo quiero, gente que yo amo, amigos, a primos, a todo el mundo, gente que yo iba conociendo en el camino, hablando del negocio, gente que no solamente decían que no, porque no hay problema con eso, gente que criticaban, gente que te decían, ah, pues tú caíte en esa. ¿No me entiendes? Claro. O sea, eso no es nada más, entonces hay gente que dicen que no, porque una jeba te dice que no y ya. Pero miráte una jeba que diga, no, y tú, tú crees, que tú vas, o sea, es otra. O sea, después hay gente que tú quieres y hasta se alejan, porque sienten como que tú lo que le vas a hablar es del negocio. Yo me lo creería. Tú me entiendes. Tú sabes. Yo pasé, y es masivamente, sobre el rechazo, además ese rechazo, y ahí te fortalece, que llega un punto, tú, tú, I don't give a fuck. Claro. Tú me dices, ya por ejemplo, yo cuando salgo, estamos hablando de salir a bailar, yo salgo bailar, tira mi pasito, y te dicen, Teo, tú sigues como, allá en Miami, oye, tú eres como, you don't give a fuck. Como suelto, ¿verdad? Suelto, no te importa, tú sigues tú. Y yo, claro, ya yo pasé por amor, ya yo pasé por todo lo no de eso. Exacto. Ya yo soy, ya a mí no me importa lo que diga la gente. Tú me entiendes. Entonces, uno pasa eso, después uno viene a tener gente en su equipo, después viene el tú tener que, vienen chipeos de, hay gente con la que tú no conectas. Ahora, Teo, me imagino que hay mucha gente que no tenían nada que ver con el negocio, gente que eran amigos tuyos, que no tenían nada que ver con el negocio, que quizás tú ni le presentaste el negocio, y después de que te volviste quien te volviste, bajo su propia percepción, te dieron tu banda igualito. Dijeron, no, es que con Teo quizás no se puede ahora mismo. Y no tenían nada que ver con que tú le fueras a presentar el negocio. Sí, 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 pero yo me entero de cuentos de gente que me cuentan, ah, no, que fulano me dijo que tú le explicas el negocio, y yo nunca le expliqué el negocio. Dijeron que fulano, tú estás loco. Y según todo el mundo, yo le expliqué el negocio, ¿verdad? Quizás porque yo también quise ser parte de todo el movimiento. Dije, no, sí, claro que ahí me lo presentaron. me habló de eso, pero yo no me, pero, pero nada, pero uno va como soltando cosas de uno, o uno con el rechazo, dos disciplinas, yo era muy poco disciplinado, me tocaba ahora comenzar a mantener una decisión. Claro. Que la mayoría de la gente fracasa en la vida porque no tiene la capacidad de mantener una decisión. La decisión de, hacer ciertas llamadas, la decisión de ir a hacer una reunión. Día que yo, que yo estaba ahí, dije, mierda, ojalá que me cancele, ojalá que me cancele, ojalá que me cancele. Y cuando no me cancelaban, yo, mierda, ahora voy a tener que ir. Arrancada para allá. Vamos para allá. Pero uno mismo tenía la duda de que ojalá que me cancelen. Claro. Yo quería que me cancelaran la reunión. Porque tú tienes un compromiso contigo, ojalá tú que te digan que no. Ah, anda, ya me tengo que quedar acotado. Sí. Fue un palo. Pero entonces, eso viene como todo eso. el tener también que tener la humildad de aprender de lo viejo mío. Esa era otra para mí, porque son los viejos. Aparte de que uno a veces no es humilde en sí. Uno es el que más sabe de todo. No podemos generalizar, pero tienes la razón. Usualmente, tenemos algo de que somos lo que sabemos. Y es generacional. Yo me imagino que los hijos tuyos van a creer que son más duros que tú por pila. Sí. Yo no la quería. Son mis mentores en el negocio. Era mi padre. Eso lo hacía doble difícil. En algún momento, partiendo ahora que tú traes a colación tu padre, que para mí es una leyenda viva. Es duro. En algún momento, tú sentiste la necesidad o la inclinación de tratar de ser más duro que tu viejo. Sí, sí, claro. ¿Y tú todavía la carga o eso fue un periodo? Lo he ido soltando. Lo he ido soltando. Lo he ido soltando. Y todavía está en proceso de soltar. O sea, competimos, pero de forma sana. Es sano porque le suma a los dos. Es sano. Y entre yo y él, digo, ¿quién es el mejor? Y vaina. Estábamos el otro día en una reunión donde yo fui que lo di y papi estaba ahí. Y alguien me dijo, oye, tú eres el mejor. Y le digo, papi, mira, escuchaste. Y así me hace la mía, oye, que tú eres mi hijo. Claro, que tú esperas. Sí, pero sí, quizás en una época sí, pero uno ya va aprendiendo y viendo que el trabajo es. Estaba escuchando un podcast de Tom Brady en estos días. El futbolista. El futbolista. Tom Brady mejor de todos los tiempos, no solamente en el fútbol, pero en atletismo. En lo que es ser atleta, en deporte, el tigre es el mejor. Claro. El gol. Más que Jordan, ganar más campeonatos, más consistencia, todo. Y él hablaba, el panel, era como un conversation, y el panel preguntaba, oye, en tu mente, para tú ser el mejor, tú querías ser mejor que Jordan, tú querías ser mejor que el mejor del fútbol. Y él decía, no. Honestamente, eso no estaba en mi mente. Yo quería ser mejor. I want to give the best I can. Yo quería dar lo mejor de mí cada día. Y sé mejor que yo cada día. Y después él decía, yo quería, yo estaba compitiendo, era con el hombre en the glass. O sea, en el epejo. En el epejo, claro. O sea, con el hombre en el, en, en, ¿cómo se dice? Glass. En el cristal, por así decirlo. En el cristal. ¿Verdad? Y después, él directa y pasa la conversación, y él le sigue preguntando, pero para tú ser mejor, tú no pensabas. Y él decía, oye, que no, yo no pensé, yo quería ser mejor que Jordan en the glass. Él no se va a comparar con una gente que nada que ve. Sí, exactamente. Dice, other people no pueden tener que ver con lo que yo. Entonces, eso, ya uno va aprendiendo a que, ok, yo lo que tengo que ser mejor que yo. Y mejorar yo. Si tú no estuvieses trabajando con nada relativo a lo ya mencionado, ¿de qué tú estuvieses viviendo? ¿De qué te gustaría vivir en un mundo paralelo? ¿Qué tú eras? Yo siento que yo he sido muchas cosas. O sea, Rayver. Yo he tenido tantas épocas. Yo siento que en una época quizás fui DJ. Sí. Yo siento que en una época quizás fui, loco, empresario tradicional, quizás, I don't know, everything. Yo conecto con tantas cosas. O sea, y para comenzar el surf en una época, conecté con el surf. Yo dije, en otra vida yo surfié. Es verdad. Cada vez que tú sientes que algo conecta a un nivel espiritual contigo, tú sientes que en otra vida tú te fuiste en esa. Sí, 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 sí. Y ahora, sí, yo siento como que yo conecto como con muchas cosas diferentes. que no tengo ni idea, honestamente no tengo ni idea. Yo lo que sí sé que yo iba a ser alguien que iba a buscar, uno, libertad, porque está muy dentro de mí, buscar una libertad. Y dos, be better. O sea, buscar, buscar crecer, buscar en lo que sea que fuera. No sé en qué iba a ser, pero mami me decía que yo hubiese sido buen abogado. Eso, quién sabe. ¿En qué formas? Y te pregunto porque me pregunto a mí mismo, ¿en qué formas este perseguir la libertad a toda costa ha sido autodestructivo? Autodestructivo nunca ha sido perseguir la libertad. Autodestructivo ha sido quizá uno en épocas persiguiendo la libertad. Es más como la forma en la que se persigue, la mentalidad con la que se persigue. Es la forma en que se persigue, porque la libertad del ser humano fue hecha para ser libre. Sí. Claro. ¿Para ser libre o para perseguir la libertad? Para ser libre. ¿Tú crees que el destino te ha escrito? Fuimos hechos para ser libres. ¿Tú crees que el destino existe? ¿Que para dónde tú vas a estar predeterminado? En un, ¿cómo se dice? En un, en una esfera como que de afuera, sí, pero en la vida, porque hay dos cosas, hay dos, la palabra es una esfera, la palabra es como un plasmo, no, hay un word. Un plano. Un plano. Ok. Hay un plano terrenal de uno, y después está el plano. El superior. Universo superior, inteligencia infinita, el todo. Dentro del todo, sí, pero dentro de este plano, uno decide su destino. La decisión es que uno va tomando, y van a haber cosas en el camino externo, y eso es parte de, pero yo entiendo que todo lo externo es parte de lo superior, queriendo probarte a ti, y fortalecerte a ti. Cada vez que algo pasa, o tú ves, ay, me pasó esto, o que me pasó esto, ¿cómo esto me ayuda a yo llegar a donde yo voy a llegar? Estábamos en un evento el otro día, donde había un orador de Italia, que él mostró una imagen, que era como que un rollercoaster, ¿verdad? Y él dice que la vida hay que verlo así como un rollercoaster. Va a haber bajada, y la bajada te va a preparar para la subida. Ahora, ¿qué pasa? Que hay gente que en la bajada se quedan ahí, ay, y se lamentan. Claro. Y todos tenemos bajada, y todos tenemos, aunque tú ves a los tires más duros que tú ves en redes sociales, donde sea, nadie está bien, completamente bien. Completamente bien. Todo el mundo está pasando sus propios demonios, como dice alguna gente, o sus propios mental things. O sea, todo el mundo está pasando por algo. Y tú, Teo, ¿tú pudieses decir que tú eres libre? ¿Qué? Financieramente, sí. En que no me importa lo que digan la gente, sí. Con lo que no, y por decisión, porque es lo correcto. Siendo para mí, es lo correcto. ¿Qué pasa? Y leadership, el liderazgo. Y liderazgo no quiero decir liderar gente, sino vivir una vida de liderazgo. Es la forma de vivir, la forma de ser. El estilo, más que otra cosa. Dando un ejemplo, siendo responsable. Uno es esclavo del liderazgo. Pero para mí fue más o menos en el buen sentido. Es con buen sentido, claro. Lleva una responsabilidad más difícil. Es como en Spider-Man, cuando él le dice, ah, great power brings great responsibility. Grande poder trae grande responsabilidad. Mientras más grande tú crezcas, en lo que sea que tú crezcas, va a venir con una responsabilidad. Y tú dices entonces que sería bueno perseguir esta mayor cantidad de responsabilidad, si es por perseguir lo que tú quieres. Aunque esto me destruya. Si te nace y es lo que tú quieres. Yeah. Yeah, porque eso es un dream. Entonces, ¿qué pasa? Que el éxito es la realización progresiva de un sueño que vale la pena. Eso no es lograr el sueño, es tú perseguir. Es lo que tú te conviertes en ese camino. Claro. Entonces, eso es el éxito. ¿Qué pasa? Tú nunca vas a ver a alguien camino a su sueño, construyendo su sueño, que está entusiasmado, que tiene el dream, que esté en depresión. Tú nunca vas a ver a alguien que esté persiguiendo su sueño, construyéndolo, camino a. Tú nunca lo vas a ver que está triste. Si todo el mundo de verdad persiguiera su sueño, no existiera la depresión. Si estuvieran en ese pursuit. Entonces, aunque tú no... Tu estado de... Tú nunca vas a ver a alguien camino a hacer un Steve Jobs que estaba en depresión en el camino. No. No, no, no. Mucha gente entra en depresión después de que llegan. O mucha gente suponemos se sienten frustradas en el camino con cosas que le pueden pasar. Que es normal, porque la vida pasa. Claro. Porque la vida pasa. Claro. Aunque tú no persigas un sueño, la vida pasa como quiera. Sí. Inevitablemente. Inevitablemente, tú te vas a frustrar. Inevitablemente va a haber momentos de malos pensamientos, donde la cabeza te va a comer, momentos de duda en tu vida, de qué, oye, y para qué, guay, todo. Tú me entiendes. ¿Qué tan claro tú tienes donde tú quieres estar? ¿Qué tan definido? ¿Qué tan anotado? ¿Qué tanto tú lo visualizas? El sueño ahora que tengo en este momento, lo tengo bien definido. Y lo que en el camino voy a ver, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que viene después? Pudiesemos estar de acuerdo que tú, que somos, tú sabes, para no dar involucrarte a ti solo, pero somos esclavos de querer llegar ahí donde queremos llegar, ¿verdad? Sí. ¿Tú te harías dispuesto a dejarlo, ese sueño, con fines de conseguir libertad? Si tú no quisieras eso, más nunca, tú no fuese un esclavo de perseguirlo, ya. ¿Te gustaría dar un voto a dejarlo? ¿Para conseguir libertad? No, porque siento que, siento que, aunque uno diga que va a estar, puedo tener libertad de que, ah, no tengo la responsabilidad, ¿verdad? No tengo la responsabilidad. O sea, eso te va, si eso te va a dar libertad, I guess, pero, pero siempre te va a quedar como quiera con la duda de lo que tú pudiste haber hecho. Es como una frase que dice que la gente se arrepiente más de lo que nunca intentó que de lo que no le salió. O sea, probablemente uno se vuelve un esclavo de lo pensamiento consecuente a uno haber abandonado tu sueño. Por siempre. Sí, o sea, eso es peor. Porque ahí tú estás siendo esclavo de algo y sin actividad. Claro. Sin esperanza. Porque yo escuché una vez una frase que decía que el secreto de la vida es tener algo por perseguir cada mañana. Have something, have a purpose. Tener algo. Porque lo que pasa es que tú lograr ciertos sueños son propósitos. Por diferentes etapas, diferentes épocas, pero always have a dream. Sí, claro. Por ejemplo, hay un orador que tiene una charla increíble que se llama Tu sueño, que él habla de que el éxito, la realización progresiva de un sueño. O sea, uno camino a eso, tú vas a ser feliz. Aunque tengas momentos de frustraciones, pero tú estás construyéndolo. ¿Verdad? So you're like happy along the way. Porque tienes un lugar. Si tú estás enfocado en allá, tú no tienes tiempo para estar aquí y entrar en una depresión. Claro. Tú no tienes tiempo para poder. Tú estás menos tiempo en tu cabeza, por así decirlo. Tú estás para allá. Tú estás para el futuro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Eso ahí tú estás happy. Ahora él dice, pero you got always, tienes que siempre tener el próximo sueño ready. O sea, tú llegas. Eso él dice que no puede ser un destino del sueño y ya llegaste. Es que llegué a ese sueño, ahora, ¿cuál es el próximo? Tiene que ser como un tren pasando de estación en estación. Eso, ¿qué pasa? Tú ve a muchos artistas que llegan y después se suicidan. Quizás no tuvieron un sueño después de. ¿Tú me entiendes? Después tuve gente como un Jay-Z que cumplió con lo de la altita, pero después él tuvo un next dream y después él fue a lo próximo. ¿Verdad? Y después de eso, ok, un next dream, un empresario. Y después, o sea, siempre tener ese próximo sueño. Porque pareciera que, exacto, como que la estabilidad está en un constante movimiento. En un constante movimiento. No es la inercia. Total. Y así, y la naturaleza lo demuestra. ¿Hasta cuándo crece un árbol? Yo no lo sé. Yo creo que depende mientras sus raíces permitan puedan crecer. Hasta que muera. Hasta que se muere. Hasta que se muera. Todo crece hasta que se muere. El ser humano debería de crecer hasta que se muera. De alguna forma. En diferentes áreas, pero debería estar en un crecimiento constante. Tuve gente que entra en una depresión, pero entra en el fitness y le da un nuevo propósito y de depresión se pone ya confianza, autoestima. Ahora el problema es que ellos creen que fue por el fitness y no fue por el process y el journey. Por tratar de llegar a un sitio. Y llegar a un sitio. Ahora después tú dices, ok, ¿cómo aplico eso en todo lo otro? ¿Verdad? En mi finanza. Pero después tú hablas de, ok, ahora ¿cómo aplico eso en mi familia? Después tú hablas de cómo le aplico. Tenemos suficientes lugares donde aplicarlo para siempre seguir creciendo. Y en todas las áreas. Y es que Papi habla mucho de un éxito integral. De que hay gente que se enfocan, que si ven que algo le da una, eso, ese dream, quieren seguir a más ahí. Tú ves eso. Tú ves por ejemplo gente en los negocios. Acumulando dinero. Acumulando dinero. Acumulando dinero. Y como eso es lo que le da ese feeling de que están creciendo, se la pasan acumulando dinero y que se dan cuenta al final que el dinero sin todo lo otro no valió la pena. Claro. Se dan cuenta al final. Gente que nada más hay, el fitness, y el fitness, y el fitness, y el fitness. Claro. Pero después todo lo otro, si lo descuidan, no da muy nada. Como las otras canastas o áreas de tu vida. Las otras canastas. Claro. Que hay que darle a tu vida casi con la misma fuerza, por así decirlo. Sí, sí. Y tú vas a tener épocas donde una es principal, donde una es la que te va a jalar. Claro. Y tú le vas a dar eso porque eso es lo que te está dando el energy. Pero siempre cuidando todo. Papi habla de que el éxito integral es tú crecer en todas las áreas de tu vida y cuando tú estás en ese crecimiento constante en todas las áreas, tú entras a un estado de felicidad. Y el juego, dice Papi, es mantener ese estado. Ok. Es mantener el estado. Eso es un game. ¿Verdad? En lo que uno hace una yuca, en lo que uno se va. Básicamente. Tú sabes que la gente, se me hace difícil explicarle a la gente cómo estar dentro del negocio, dentro de la atmósfera, nos cambia la vida. Tú sabes. Sí, sí. Porque desde afuera lo ven tan sencillo como ah, no, esto y esto y aquello y los negocios y el producto y la vaina. Y es todo este tipo de conversaciones. Es irme de viaje a escuchar gente que han logrado una vida maravillosa y tú te tiras dos horas, tres horas de convención, un día entero de convención de personas que están pensando muy parecido como tú piensas y parecieran tener la respuesta a algo. Sí. Algo mucho más grande que yo solo. Sí. Y la verdad es que por eso me siento eternamente agradecido porque por alguna decisión extraña que tú tomate, por ese día que tú te devolviste para tu casa a las 10 de la mañana que tú viste a tu papá y lo sentaste y que te explicara. Sí. Tú le cambiaste la vida a más gente de la que tú alguna vez te haya imaginado en tu vida. Y como me la han cambiado a mí. Y como te la cambiaron a ti. En mi padre, en que ellos tomaran esa decisión, en que la gente que quizá lo traen a ellos tomaran esa decisión, gente que quizá entraron porque tomaron una decisión, llegó a nosotros, a mi familia del negocio y después se salieron del negocio. Y hasta ellos, hay mucha gente, cientos de personas en esa cadena. En esa cadena. O sea, que cada decisión aportó a que... Fueron todos como una gran fila de dominó. Así que hay una otra del otro. Claro. Y te demuestra de que en sí todo lo que uno logra es por la gente alrededor. O sea, yo no puedo decir ah, que Teo, quizá tuve una época donde quizá pensé que yo era Superman, ¿verdad? Pero uno se da cuenta bien. Yo te veía y parecía que tú creías que tú eras Superman. Me encantaba porque tú eras de mi equipo. Sí, sí. Y entonces uno viene y eso, ¿qué pasa? De ahí uno aprende a mantener esa confianza y creencia. Lo bueno es que en esa etapa de Superman uno tiene una creencia total de que hay que do whatever I want. Lo que sea, lo que sea. Y eso es clave. Eso hay que tenerlo. Sí. Pero sin creerse Superman. Sin creerse que eres tú. Tratando de mantenerte humano. Humano. Me pregunto, Teo, ¿qué es algo que tú has aprendido de la gente en todo este tiempo que tú tienes trabajando con gente? que todos necesitamos a alguien que crea en nosotros. Alguien que nos dé un impulso. Que todos necesitamos saber que somos importantes porque todos somos importantes. todos somos importantes. ¿Y qué significa todos somos importantes? Todos somos importantes. Todos somos capaces. Todos fuimos hechos para algo mayor. Todos fuimos creados para algo. O sea, si alguien tiene un sueño o algo por dentro fue para tú poder de alguna forma lograr o llegar a hacer eso. O sea, ninguna idea es porque no... O sea, fuimos hechos para algo. No hay... No es que hay gente... Gente que uno escucha o de que uno habla que han logrado éxito o trascendencia. No es porque ellos fueron especiales. Es porque ellos sabían que eran especiales. Pero todos somos especiales. O para mí es muy importante uno que la gente tengan una voz de aliento de alguien que le pueda decir hey, you can do it. Tú puedes hacerlo. You have a purpose. Tú tienes un propósito. Para mí eso es algo muy importante para el ser humano y el estar conectado. El poder aprender a conectar, tener empatía, entenderse, amarse. No vamos a, por ejemplo, a la parte espiritual y no me voy a ir en religión, pero en lo que es la escritura y en lo que es, por ejemplo, el cristianismo. Cuando a Jesús le preguntaron si hubiera un mandamiento, un mandamiento que fuera un poco más que todos los otros, él dijo tratar a tus hermanos, o sea, love your neighbors as you love yourself. O sea, tratar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo. Tú me entiendes. Y eso, y es como ese pana lo vivió. Estaba hablando con alguien el otro día de eso mismo. No quiero entrar ahí como en espiritualidad, pero estaba hablando con alguien estos días que ella me dice, porque ella me dijo, tú eres religioso, porque mi tatuaje, yo tengo una cruz aquí. Sí, claro. Tú eres religioso. Y yo le digo, no religioso, porque la religión lo creamos el ser humano, ¿verdad? Tengo una relación espiritual muy, bueno, Giovanni, tú ahora, cuando fuiste a recibirme afuera, que yo estaba teniendo una conversación con Dios. Tú me agarraste ahí como que estaba como en un trance. O sea, que yo pensé que tú estabas haciendo eso. Sí, yo estaba teniendo una conversación con Dios. Me pareció perfecto. Yo tenía momentos, yo tengo momentos donde tengo mis conversaciones, ¿verdad? Y ella me dice, ah, porque a mí no me gusta decir, yo le digo universo, y yo, perfecto. O sea, todo es diferente palabra para lo mismo. O sea, uno porque como con Dios se creó un estigma, tú me entiendes, pero todo es palabra de lo mismo, el universo, Dios, energía, whatever you want, lo que tú quieras, pero todos estamos buscando ese mismo, eso mismo. Esa conexión con el todo. Y entonces, yo le digo, lo que pasa es que simplemente lo que yo veo, viéndolo de forma lógica, es que Jesús fue el tigre que mejor lo hizo. ¿Tú me entiendes? O sea, eso y yo lo quiero seguir a él porque, por ejemplo, yo en la universidad yo estudié World Religions, un par de cursos de religiones mundiales. Y yo veo, por ejemplo, el Buda, hay muchas cosas, pero claro, esta gente, en una montaña, yo estoy en Samaná y yo me siento el tigre más sereno, más espiritual, o sea, el más paz en Samaná, o sea, en la montaña cualquiera puede. Claro, ahora, este pana lo hizo en el mundo y en esa época, tú me entiendes, un pana que venía, que iban a piedrar a una prostituta y él dijo, el que libre el pecado es que tire la primera piedra en esa época. O sea, él amando, él fue una muestra de amar gente. Sin que sintiera él antes de tiempo, arrancó por él, por así decirlo. Por así decirlo, o sea, ese como amor, ese para mí, es amarnos, porque a veces uno juzga y fulano y esto está mal y este está mal y se lo pasa juzgándolo y hasta en las religiones se ve gente juzgando y Jesús nunca juzgó. Entonces, yo digo que ese es como el ejemplo mío y Jesús es mi ejemplo de amar, de no juzgar y me agarro y nos sale natural. A veces uno dice, mira este, cómo se metió ahí en ese carril y a veces me agarro, coño, te dejas de jugarlo. Tú no sabes qué, si camino al hospital, ¿qué sabes tú? Tú no entiendes. Entonces, ¿cuántas veces yo no he entrado en un carril equivocado, me metió mal? Si yo lo juzgo, me estoy jugando yo. Claro. Entonces, para mí, uno, el amar, es muy importante amar y ser amado y saber que alguien cree en ti. Para mí eso es, porque a veces uno mismo tiene momentos que uno no cree en uno. Yo, hasta después de la época dorada, tuve momentos que no creí en mí o que dudé de mi creencia en mí. ¿Tú me entiendes? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Y lo que me di cuenta fue que todo lo que pasó después de y hasta cuando pasó esa caída de esa época dorada. No, yo no sé, porque ya yo no estuve para verlo, para vivirlo. Bueno, yo me di cuenta que yo no estaba preparado para algo mayor. Papi siempre habla de la ley del tope, que tú nunca vas a tener una organización o un éxito mayor a tu capacidad, a tu capacidad mental de ti mismo. Yo no estaba preparado y me di cuenta de eso. Y uno va aprendiendo y lo bueno es que uno cada vez que pasa una caída, cada vez que pasa momentos difíciles, uno va aprendiendo. Uno se puede quedar dentro de ahí un rato. Dicen que la gente que se ahoga es el que se queda abajo del agua. Cae en el agua no te va a ahogar. Si te queda abajo del agua te va a ahogar. ¿Tú me entiendes? Entonces eso es eso. Es como que coño, tuve un tiempo debajo del agua y después yo tuve que decir oye Teo, ya. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Qué aprendemos de eso? ¿Qué podemos hacer mejor? Ok, seguimos para adelante. Y ahora yo sé que eso para la próxima vez que me pasa que la vida pasa, algo va a pasar. Yo no voy a tener un smooth ride todo el camino hacia el éxito Como un camino sereno hasta el final. No, porque si fuera así entonces uno de qué va a llegar la historia. Y dos, para nadie así. ¿Tú me entiendes? Para nadie así. Entonces eso ya yo sé que aquí tuve una capacidad de poder rebound. Estoy de camino y ahora en la próxima vez voy a ser mejor en mi rebound. Eso me va a pasar algo. En el rebote para el que no se vea. Ah, rebote. Voy a ser más rápido en poder pararme de nuevo. So, yo entiendo que la vida va a pasar. Uno sigue y esos alientos de oye, tú puedes, estoy orgulloso de ti, te quiero mucho. Esas palabras, Richard Valls tiene un libro buenísimo que se llama Ten Powerful Frases donde habla de I'm sorry, disculpa. Te amo, te necesito. Del poder mágico de estas palabras. De las palabras de necesito, te quiero, estoy orgulloso de ti. Son palabras muy poderosas para la gente. Creo en ti, que alguien te diga creo en ti, porque a veces uno necesita ese outside source que te dé eso y que tantas veces uno en su vida recibe eso y es lo que uno más necesita. Cuando tú sabes que tú lo más necesitas y no lo recibes tanto, tú dices, coño, quizás yo debería de dar lo más. ¿Tú me tienes de qué decir? 100%. Y cuando alguien hace algo, decíselo, estoy orgulloso de ti. Good job. Eso le pega en el alma allá al fondo. Good job. I love you. Destino a la gente I love you. Yo le digo a la gente I love you. Te quiero mucho. Teo, gracias por regalarme el privilegio de tener esta conversación contigo el día de hoy. Para mí un placer. Gracias por venir a la mesa. Gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí. Quiero que sepan que esta conversación se transmitió en vivo. Si este proyecto te suma, te agrada o tú crees que nosotros merecemos que nuestros sueños también se cumplan, te sugiero que te una a la plataforma de Patreon y nos done un botellón de agua. Nos veremos en una próxima entrega de su rincón favorito en el ciberespacio. La mesa. El ateo no tiene verdad absoluta, el cristiano no tiene verdad, o sea, es fe. Fe en diferentes cosas, pero estamos buscando algo. El no creer en algo mayor es creer en que tú eres el centro. Sí, exacto. Como que... Si tú no crees en algo mayor, tú eres el centro y este es tu mundo. Hay que creer en algo mayor y eso te da una paz, eso te quita un peso de encima. Lo bueno no puede existir si no existe lo malo. Claro. Si no hay malo, no hay bueno. Si no hay luz, o sea, si no hay oscuridad, no hay luz. Claro. Tiene que haber. Un balance. Y cuando uno lo entiende, después uno sabe que eso te va a fortalecer en tu crecimiento. Dios está en todos. Todos somos parte de Dios. Dios lo dijo, nos he hecho en su imagen y semejanza. Todos somos y por eso todos tenemos ciertos feelings similares. ¡Suscríbete!